1, 2, 3, 4 Hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no lo sabe que es Un carro viejo que viene pitando Con llantas de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, a su pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Siento algo que remueve Un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, todos vamos a bailar Cada vez Cada vez Cada vez Que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta Me canta así 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 Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Se emociona Se emociona Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Baila, baila esta cumbia Se emociona Se emociona Se emociona Ya no razona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así A seeing A seeing Bidipidi Bamba Bidipi, bambam Bidipidi, bambam Yeah Prit PGощa Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una burrita me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace que una y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo veo Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos Desperidez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de Dios Y cuando salgo a caminar Me salga con una sonrisa Que de ideas me conquista El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace que una y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo veo De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Eso lo veo El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Me voy a llamar Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero La vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No sirvió de nada el disimular, que solo charlaban no bien jamás Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la doy, no vales la pena Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tu, ese marichito Me marchó, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Este momento, este es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos, los dos No importa que dirán, tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en ti, ni en el corazón Oh, oh, baby Cariño Cariño Ya basta de tus dedos Que yo no soy ningún juguete Amigo Esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino Yo te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces una palabra me la voy a ver Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Me beso cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Están media rota y ya se están borrando Oh, oh, oh Por tantas lágrimas que estoy derramando Oh, oh, oh Es todo lo que me queda de tu amor Solo Todos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Siempre me haces tan feliz Oh, oh, oh De aquella fiesta en que te conocí Oh, oh, oh De ese tímido beso que te di Oh, oh, oh Todo lo que me queda de tu amor Solo Como si recuerdo Uno Uno Dos Tres Cuatro De un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta nadie sabe que es Un carro viejo que viene pitando Un coñazo de trinciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha A su pasito No dejes de tambalear Cargacha Poca a poquito No nos vayas a dejar Cargacha A su pasito No dejes de tambalear Cargacha Poca a poquito No nos vayas a dejar Siento Algo que remueve un ritmo ¿Quién me hace bailar? Todo Todo su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Y grite Grite con locura Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Cada vez Cada vez Es que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Baila esta cumbia Y me empieza a cantar Y me empieza a cantar Me cantan así Así Así, piribiri bambam, piribiri bambam, piribiri bambam, piribiri bambam, piribiri bambam, piribiri bambam. Cada vez, cada vez que lo oigo hablar, cada vez, cada vez, me pierdan hasta las piernas y el corazón igual. Se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Heeeey, yeah Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No es que sea mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso el sueño noche y día El sol lo ve Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos Los rabos de aridos Y camino a mi cuarto muy lentamente Por la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Y yo le digo mi amor a confesarme Tengo su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 No es que sea mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso el sueño noche y día Es tu De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso es mi no noche y día Es tu El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 Se me hace llamar Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Oh La vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No se sirvió de nada el disimular Que solo charlaban la rienda más Si me vuelves a llamar Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escuchas y no me tiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena En la rienda No te la doy Yo se que tienes Un nuevo amor Si no embargo Te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto amor, me diste tú, ese marichito Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Este momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby Cariño, ya basta de tus huevos Que yo no soy ningún juguete Amigo, esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguirte a mi camino Yo te di todo mi amor y más Yo te di todo mi amor y más No debes amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces una palabra me la voy a ver Si una vez dije que te amaba Ay, me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Tengo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Están media rota y ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo Todos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Siempre me haces tan feliz Aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Todo lo que me queda de tu amor Solo Pocos y recuerdos Uno Dos Tres Cuatro ¡Ey! 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 De un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta Nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Pocoyante el petricismo Y el monitor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite como cura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Cada vez Cada vez Que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta Me canta así 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 Biri différence Biri 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 Bambam Biri 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 Bambam Biri 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 Bambam Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chinglido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mis sueños El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es el que me hace tanta duda y más Es el que me hace tanta duda y más Es el que me hace tanta duda y más Es el que me hace mucho